¡Suscríbete al canal! La Fiscalía les imputa la presunta coautoría de los delitos de abandono y exposición de personas al peligro y construcción en lugares prohibidos. Abordando otras informaciones, los casos de dengue en el país parecen ser un problema de nunca acabar. Hasta la fecha ya se contabilizan 1.637 personas afectadas y 8 fallecidas. María Liria Gutiérrez nos brinda mayores detalles. En tan solo una semana se registraron 174 nuevos casos de dengue en Nicaragua, para un total de 1.673 en lo que va del año, según la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. En ese sentido, el Ministerio de Salud realizará jornadas de limpieza y fumigación en los hogares nicaragüenses, para procurar eliminar los criaderos de mosquitos. Recordemos que esta enfermedad ha cobrado la vida de ocho personas durante el año en curso. La Policía Nacional intervino en el Colegio Fernando Gordillo de Managua, donde los estudiantes, después de lograr el despido de la directora, se mantienen en protesta y sin recibir clases, porque ahora tienen otra demanda ante el Ministerio de Educación. Elian Jarquín con más detalles. ¡Fuera! 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 Las protestas de los estudiantes del Colegio Fernando Gordillo, era que despidieran a la directora del colegio por supuesto maltrato psicológico. 24 horas después se confirmó la destitución, pero las clases siguen suspendidas, y esta vez con la intervención de la Policía Nacional, porque los alumnos tienen otra demanda. Ok, nos resolvieron ese problema, pero ¿y el profesor Mario? ¿No lo quiere de vuelta? Nosotros sí. Se está defendiendo al profesor Mario, porque se está acusando de un supuesto abuso sexual a una menor de edad, cosa que es mentira. Éganos a nuestro profesor, porque nuestras clases de historia, fisiología, están en juego. El profesor del colegio fue investigado por la Policía Nacional, que fue señalado por la ahora exdirectora de acoso sexual contra un estudiante, pero la joven negó todo ante los agentes del orden. Los padres de familia del colegio Fernando Gordillo piden que se reanuden las clases, que están a unos días de finalizar. En Managua se ampliarán vías en algunos lugares donde la afluencia de vehículos es mayor, lo que muchas veces provoca embotellamiento o peor aún accidentes de tránsito. Dentro de los 402 proyectos que la Alcaldía de Managua prevé ejecutar para el año 2016, está ampliar los cuatro carriles de la Pista de la Solidaridad, que abarca de la colonia Nicaragua hasta los semáforos del Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota. En este último lugar se construirá una rotonda para mejorar la circulación vehicular. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que para realizar esta obra de progreso será imposible no afectar a dueños de propiedades, desde casas particulares hasta negocios ubicados en la zona. Por tal razón es que el presupuesto para la primera fase contempla el pago de indemnizaciones. Nosotros los afecta pues porque los sacaron de Rubén, nos iban a dar trabajo, a la hora de llegar nos dieron trabajo. Ahora los venimos para acá, pero ahora los va a afectar a nosotros porque saber a dónde los van a mandar. ¿Qué vamos a hacer? Dice que viene el progreso y ahí nosotros, ¿quién sabe dónde vamos a ir a parar? Aún aquí nosotros pagamos, pero ya nos habían dicho que estamos convencionales, pues eso lo sabemos. El secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, explicó que se buscaría cómo salvar los árboles que están plantados en el boulevard de la Pista de la Solidaridad, debido a que éste desaparecerá para construir más carriles. La primera etapa de ampliación tiene un costo de unos 50 millones de córdobas, según la ficha de esta obra, que fue elaborada por la Dirección General de Proyectos de la Alcaldía de Managua y presentada al Consejo Municipal la semana pasada, en la cual tampoco especifican cuándo dará inicio el plan ni el tiempo que durará en ejecutarse. Para Impacto 11, Marianilia Gutiérrez. La policía del municipio de Yalagüina, del departamento de Nueva Segovia, a través de un operativo, logró la incautación de varios paquetes de marihuana, cuyo destino final era Managua, según lo que refiere la pareja que realizaba el trasiego de la droga. 61 libras de marihuana ya compactadas incautó la policía de Yalagüina a una pareja que se movilizaba en un bus expreso de Ocotal hacia Managua. En el operativo se hizo la revisión porque, a través del trabajo de inteligencia, ya se había advertido del trasiego. Este bus era conducido por Víctor Manuel Sevilla Midense, y al hacerse la requisa correspondiente, se le encontraron en poderes de Nisramón Pozo y Naki Agilí Guillén Zamora, la cantidad de dos bolsos, los cuales contenían óvulos, nosotros los llamamos ya en el que se publicó óvulos de marihuana compactada. Se determinó que el destino final de la marihuana eran algunos barrios de la capital, donde después sería distribuida para su venta. Ahora la pareja será llevada a los tribunales de justicia por el tráfico interno de estupefacientes, y el que se sanciona con una pena máxima de 10 años de cárcel. En la ciudad de Granada, un joven de 17 años mató a otro de 18, cuando supuestamente intentaba defender a su padre de tres hombres que en estado de ebriedad lo golpearon frente a su casa. Un joven de 17 años, molesto porque tres hombres agredían a su padre, decidió hacer justicia matando a uno de ellos, otro adolescente de 18. El homicida confeso, según las investigaciones de la policía de Granada, narró que su papá salió a reclamarles porque estaban tirando piedras a la casa. Fue ahí cuando sacó un cuchillo y cometió el delito. El adolescente de 17 años acompañado de su padre llegó de forma voluntaria a entregarse a la policía de Granada, la que después lo pasará a los tribunales de justicia donde también se investigará si el joven homicida andaba en estado de ebriedad, aunque legalmente está prohibido la venta de licor a menores de edad. A partir del próximo año, los alumnos podrán realizar sus tareas accediendo a Internet y de manera gratuita, ya que en gran parte de colegios de Nicaragua y parques se instalará la señal de Wi-Fi de manera irrestricta. A partir del próximo año, más de 100 escuelas públicas y 120 parques a nivel nacional gozarán de Internet gratis. Esta iniciativa es de beneficio para los estudiantes. Sin embargo, tanto padres como docentes deben permanecer vigilantes para asegurar que los alumnos hagan un uso adecuado a esta arma de doble filo. Es una gran cosa, ¿verdad? Porque realmente tener Internet en los colegios y en los parques, pues lógicamente va a venir a ayudar a la educación en Nicaragua. Hay que recordar que muchos jóvenes no tienen la capacidad o la cuestión económica para tener Internet en sus hogares. ¿Me entienden? Entonces estos son los que van a ser beneficiados ya tanto en el colegio como en los parques. Lo que habría que darse cuenta es cuántas instalaciones de Internet va a haber en los parques y cuánto tiempo puede durar un joven. Tiene que estar supervisado, ya que algunas veces los jóvenes no saben utilizar este instrumento valioso que tenemos. Porque en algunos casos se ocupa el Internet para hacer bullying a otros compañeros. Porque así haríamos las tareas y nos enseñarían más. El proyecto está valorado en unos dos millones de Córdobas y lo ejecutará la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel, en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor. Hasta el momento Enatrel no especifica cuál será la empresa proveedora. Al menos 80 parques de Nicaragua ya cuentan con Wi-Fi gracias a este proyecto. Un niño de seis años mató a su hermanito de solo tres años cuando jugaban a policías y ladrones en su casa. Esto en Chicago, Estados Unidos, con un arma propiedad del padre, un expandillero que le había dejado arriba de la refrigeradora. Conozca más detalles de esta y otras informaciones en el segmento de las noticias internacionales. El gobierno de Guatemala declaró hoy estado de calamidad en la comunidad El Cambray II del municipio de Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala, donde el pasado 1 de octubre un devastador alub dejó 280 muertos y unos 70 desaparecidos. Con esta medida, el gobierno dispondrá de 20 millones de quepsales, aproximadamente unos 3 millones de dólares para construir 150 casas a damnificados en otro lugar. La Policía de Fronteras de Costa Rica detuvo la mañana de ayer a 40 nicaragüenses que viajaban de manera ilegal a bordo de un autobús en la comunidad de Boca Arenal, en San Carlos, al norte del país. Los nicaragüenses no portaban pasaporte y tampoco lograron mostrar otro tipo de documento migratorio que acreditara su estadía legal en este país. Por lo tanto, fueron remitidos a la orden de las autoridades de migración, quienes los devolvieron hacia Nicaragua mediante el puesto fronterizo de tablillas. Un niño de 6 años mató a su hermanito de solo 3 años cuando jugaban a policías y ladrones en su casa en Chicago, Estados Unidos, con una arma propiedad del padre de los menores, un expandillero que la había dejado arriba de la refrigeradora. El padre de los niños fue arrestado y se encuentra bajo investigación. En Morelos, México, una niña de solo 4 años perdió la vida cuando fue brutalmente atropellada junto a su padre cuando intentaban cruzarse una calle por un conductor que viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, según testigos. El padre de la menor se encuentra en estado grave y el irresponsable conductor se encuentra prófugo de la justicia. En Impacto 11, Ana Laura Sequeira. De esta manera ponemos punto final a la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Gracias por habernos acompañado. Le deseamos una excelente noche.